Era un frío día de junio para Meghan Markle cuando su cuñada empezó a excluirla. El desfile Trooping the Color pudo haber sido el principio del fin. El primer Trooping the Color de la historia del rey Carlos III se celebró el 17 de junio, lo que lo convierte en un acontecimiento histórico. No fue sorpresa que Meghan Markle y el príncipe Harry no asistieran a la ceremonia. En estos días, la respuesta de los duques de Sussex hacia los compromisos reales se ha visto opacada por tramas familiares. Pero cuando se trata del Trooping the Color, es probable que Meghan no quiera asistir independientemente de su papel en la disputa de la familia real. No faltaron revelaciones en las memorias del príncipe Harry, Spur. El libro dio a conocer al público lo que realmente ocurre entre bastidores, y lo que los paparazzis no nos muestran. Entre estas revelaciones se encuentra una explicación de cómo fue para Meghan Markle su primer Trooping the Color allá por el 2018. Basta decir que, para Meghan, este evento no fue tan festivo como pudo parecer ante las cámaras. De todas las personas que podrían haber sido una presencia reconfortante para Meghan Markle mientras se adentraba en la familia real, su futura cuñada, que ya había pasado por la angustiosa experiencia, habría sido la mejor opción. Pero, según Spur, Kate Middleton no se preocupó por hacer que Meghan se sintiera bienvenida. Aunque Harry pintó un cuadro detallado de esto entre las páginas de Spur, un momento digno de mención en la relación de Kate y Meghan ocurrió en el Trooping the Color del 2018. Era la primera vez que Meghan participaba en la tradicional ceremonia, una ocasión que sin duda resultaba desalentadora para una recién llegada a la realeza. Según Harry, durante la ceremonia, Kate le preguntó a Meghan su opinión sobre su primera vez en el Trooping the Color. Meghan respondió bromeando, llamándolo colorido. Kate no tuvo interés en entretenerse con la broma de Meghan y en su lugar respondió con silencio. Harry explicó que esto estaba lejos de ser el comienzo de la incómoda tensión entre la realeza y Meghan. Pero esto sugiere que las cosas no eran armoniosas ya en ese entonces. Harry señaló que sentía que los príncipes de Gales eran culpables de estereotipar a su nueva cuñada. En el evento, Meghan lució un vestido y un sombrero rosa claro, y se la vio sonriente y charlando, aparentemente encajando con su nueva familia. Pero las palabras del príncipe Harry demuestran lo diferente que es lo que ve el público de lo que ocurre entre bastidores. Por eso, uno duda sobre la verdad que se esconde tras el Trooping the Color de este año. El uniforme militar actualizado del príncipe William antes del Trooping the Color significó su nuevo papel real, y el rey Carlos III revivió una tradición de décadas de montar a caballo en la ceremonia. Estas son solo algunas de las novedades que demuestran que se están produciendo grandes cambios en la familia real, a raíz del nuevo monarca. No obstante, a pesar de los avances hacia una monarquía más moderna, la tensa posición de Harry y Meghan en la familia sigue firme. Se dice que quizás no fue por elección que Harry y Meghan no asistieran al Trooping the Color de este año. Al parecer, no fueron invitados al evento. Así que aunque este desfile no se creó para poner de relieve la disfunción entre los miembros de la familia real, en los últimos cinco años esa tensión se convirtió en una tradición. ¡Adiós! Y